Este tema va dedicado con mucho cariño Para todas las mamichulas que están solteras esta noche ¿Dónde están las mujeres solteras? Nuestro segundo tema inédito ¡Qué lindo! Se llama Sin Respirar ¡Here we go! ¡Qué lindo! Mami yo no sé si tú vas a venir Y conmigo tú te quieres escapar Yo no quiero que seas confiés en mí Otra vez, otra vez ¿Cómo que dicen las mujeres? ¿Cómo que dicen las mujeres? Mami yo no sé si tú vas a venir ¡Ay! ¡Qué lindo! Inédito ¡Sube! Mami yo no sé si tú vas a venir Y conmigo tú te quieres escapar Solo quiero que seas confiés en mí Aunque yo no sé dónde te voy a llevar Mami yo no sé si tú vas a venir Y conmigo tú te quieres escapar Solo quiero que seas confiés en mí Aunque yo no sé dónde te voy a llevar Te voy a llevar ¿Qué? ¡El grupo de ahora! Y el que tenemos el código Te llevo la mano, te llevo al cielo En esta muerte hacemos lo que queremos Te llevo la mano, te llevo al cielo En esta muerte hacemos lo que queremos Yo te hago la tuya y te voy a brindar de ti Y cuando te suelto te dejo el sol y encarga Te agujo el amor y yo te pongo a sudar Te digo que no me da ni respirar Por mí yo no sé si te vas a venir Conmigo tú te quieres en paz Solo quiero que sabes que ofieses en mí Aunque yo no sé dónde te voy a llevar Por mí yo no sé si te vas a venir Conmigo tú te quieres en paz Solo quiero que sabes que ofieses en mí Aunque yo no sé dónde te voy a llevar 3, 2, 1 ¡Vaya! ¿Volvieron? Los extraterrestres, Mayarri Los extraterrestres, Mayarri Los extraterrestres, Mayarri Los extraterrestres, Mayarri Mami, vente conmigo Mami, vente conmigo Oh, 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 oh Tú me dejes solito Oh, 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 oh Ay, que te necesito Oh, 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 baby Mami, yo no sé si tú vas a venir Y conmigo tú te quieres en paz Espérate, 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 espérate Vájame a radio, vájame a radio Yo quiero escuchar a todas las mami chulas Esta noche cantando con nosotros El corito que dice Mujeres, mujeres ¿Cómo dice esa baña? ¿Cómo dice? ¡Duro! Dice Mami, yo no sé si tú vas a venir Y conmigo tú te quieres en paz ¡Duro! Mami, yo no sé si tú vas a venir ¡Otra vez! ¡Qué lindo! ¡Mami, yo no sé si tú vas a venir ¡Cómo! Solo quiero Aunque yo no sé si tú vas a venir ¡Qué lindo! Te voy a llevar Te voy a llevar Te voy a llevar Te voy a llevar ¡ males que yo no sé si tú vas a tener! ¡Mai, ai, 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 ai! ¡Rauwa el papeleta! ¡El patrón! ¡Dile! ¡Que lo goce mi amigo Matthew! ¡Aya! Acordeón, acordeón del amor No me dejes solo No creía Gracias a Dios, estamos aquí You gotta know Y vamos para allá la mota Hasta la buena Oye, Mariachi The new generation champion of the world Y allá lo saben Y no dudas Yuriguchi Esa morena Te voy a llevar Y si les está gustando Yo quiero los aplausos Los aplausos Los aplausos Los aplausos El bendito grupo de ahora In the building Dímelo Chania Alalalalea Gracias.